Dios mío, porque en este mundo yo nunca tuve un amor sincero Hoy sufro como ayer sufrí, con este amor que tanto quiero Le di todo mi cariño y recibí tan solo dolor ¿Por qué la gente sufre tanto cuando entrega el corazón? ¿Por qué la gente sufre tanto cuando entrega el corazón? Amor, con amor se paga, yo no merezco sufrir tanto así A Dios le pido que me mande un amor que pueda hacerme feliz A Dios le pido que me mande un amor que pueda hacerme feliz Dios mío, porque en este mundo yo nunca tuve un amor sincero Hoy sufro como ayer sufrí, con este amor que tanto quiero Le di todo mi cariño y recibí tan solo dolor ¿Por qué la gente sufre tanto cuando entrega el corazón? Amor, con amor se paga, yo no merezco sufrir tanto así A Dios le pido que me mande un amor que pueda hacerme feliz A Dios le pido que me mande un amor que pueda hacerme feliz Amor, con amor se paga, yo no merezco sufrir tanto así A Dios le pido que me mande un amor que pueda hacerme feliz A Dios le pido que me mande un amor que pueda hacerme feliz Yo estoy en el mundo sin saber si vivo Ya no tengo a nadie, soy un ser perdido Aquella mujer a quien yo quería Me ha dejado solo, lleno de amargura A pesar de todo lo que estoy sufriendo En ella yo pienso, no puedo evitarlo, más quiero estar solo No quiero ni verla, tal vez en el cielo Volveré a quererla Tal vez en el cielo Volveré a quererla Yo estoy en el mundo sin saber si vivo Ya no tengo a nadie, soy un ser perdido Aquella mujer a quien yo quería Me ha dejado solo, lleno de amargura A pesar de todo lo que estoy sufriendo En ella yo pienso, no puedo evitarlo, más quiero estar solo No quiero ni verla, tal vez en el cielo Volveré a quererla Volveré a quererla El mayor golpe del mundo El mayor golpe del mundo que sufrí en esta vida Fue cuando a los nueve años Perdí mi madre querida Murió quemada en el fuego Muerte triste, ¿quién la olvida? Y fue de mi madrecita El adiós de despedida Yo venía de la escuela Cuando lejos presentí Y el rancho donde vivía Lleno de gente encontré Y antes que alguno hablase Pronto yo me imaginé Que la causa era la muerte De la madre que se fue Yo seguí detrás del coche De aquel tan negro cajón Al lado yo iba llorando La triste separación Y al llegar al campo santo Fue terror mi gran dolor Taparon con tierra fría A la madre de mi amor De ahí yo salí llorando Por mano extraña llevado Y no pasaron dos meses Me sentí abandonado Con la muerte de mi madre Yo quedé desesperado Con nueve años apenas En este mundo malvado Tuve hambre, tuve frío Por este mundo perdido Cuando ella aún vivía Me dijo Hijo querido No haces robar ni matar Ni herir sin ser herido Descansa en paz Madre mía Cumpliré lo prometido Tan solo queda en mi mente Mi madrecita Tu culto Recibe una oración De este hijo Que es tu fruto Y desde mi gris niñez Llevo tu recuerdo oculto Desde entonces que yo tengo A mi corazón de luto Desde entonces que yo tengo A mi corazón de luto Cualquiera me ve tranquilo Cualquiera me oye cantando Si no saben el martirio Que con mi vida está acabando Cualquiera me ve tranquilo Cualquiera me oye cantando Si no saben el martirio Que con mi vida está acabando Si mañana muero Dicen que fue del corazón Si no se imaginan Que ha sido una pena de amor Si mañana muero Dicen que fue del corazón Y no se imaginan Que ha sido una pena de amor Y no se imaginan Que con mi vida está acabando De la mañana Y no no se emotive Y no se imaginan Que con mi vida está acabando De la mañana Y no se imaginan De la mañana Que con mi vida está Heiu Sabó Dicen que fue el corazón Te anlamavana T T Y T T Para qué voy a contar esto que yo solo siento Si algo fuera a remediar y en cambio mento mi sufrimiento Para qué voy a contar esto que yo solo siento Si algo fuera a remediar y en cambio mento mi sufrimiento Si mañana muero dicen que fue del corazón Y no se imaginan que ha sido una pena de amor Si mañana muero dicen que fue del corazón Y no se imaginan que ha sido una pena de amor No se imaginan que ha sido una pena de amor No se imaginan que ha sido una pena de amor